Hola a todos, hoy os traigo un juego para repasar también vocabulario de inglés del tema que queramos y se llama el Ñam, como pone la palabra ahí. Está basado en un juego que utiliza una profe que tiene un blog que se llama El rincón de una maestra y ella lo utiliza para matemáticas, pero mi compañera que también es profe, Ana Jimeno y yo, le hemos dado una vuelta y hemos cambiado para trabajar el inglés. Os cuento, es muy sencillo. En trocitos de papel ponemos el vocabulario en español que queramos repasar. En este caso hemos elegido animales. Después, en otros trozos de papel tenemos que incluir uno o dos Ñam, depende de cuántas palabras tengamos, uno o dos pierdes turno y uno o dos roba uno a tu compi. Después, todos estos papeles se doblan en trocitos y se meten en una caja o en un baúl que tengáis. Por turnos, todos los que queráis jugar, vais sacando uno y si decís bien la palabra en inglés, os quedáis con ese papel. Si no, vuelve al tarro de los papeles. Después, así seguimos la ronda. Si nos toca Ñam, el problema es que tenemos que volver todos nuestros papeles cerrados otra vez al centro y perdemos todos los puntos que habíamos conseguido. ¿Cuándo se termina la partida? Pues muy fácil. Cuando se han terminado los papeles del bote, se cuentan cuántos papeles tiene cada uno y el que más papeles tenga, gana. Os lo hemos puesto en ejemplo de solo poner seis palabras, pero vosotros podéis poner todas las que sepáis del tema que hayáis estudiado y que queráis repasar. Bueno, pues esperamos que os haya gustado. Es muy sencillo, se puede hacer en casa y los materiales ya veis que no son muy difíciles de encontrar. Esperemos que os guste. ¡Adiós!